Acapulco se vistió de luto por el sensible fallecimiento de Ludwin Starr. Carlos Alberto Ludwin Camacho, nombre de pila de luchador, considerado ya como una leyenda en las arenas principales del puerto, tuvo una brillante carrera en los años 80 y parte de los 90, donde siempre militó en el bando técnico. Quien tuviera como inspiración a Liz Mark, tuvo la oportunidad de alternar con estrellas de la EMLL cuando recién había cambiado sus siglas a las que hoy conocemos. A sí mismo, tuvo su paso por arenas como la pista Revolución, Coliseo y México, donde dejó gran sabor de boca por su técnica y estilo aéreo dentro de los encordados. Triunfos y grandes encuentros le dieron como resultado ser uno de los luchadores más reconocidos y respetados del Estado, recordado principalmente por el encuentro máscara contra máscara contra el también acapulqueño Fantasma de la Quebrada, quien lo despojaría de su incógnita en 2006, situación que no le impidió continuar deleitando a la afición en las arenas de la región. La lucha libre nuevamente se encuentra de luto. Descanse en paz, Carlos Alberto Ludwin Camacho, Ludwin Star.